bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo para los que no me conocen mi nombre es diana y todos los jueves tengo vídeo nuevo acerca de compras y ventas de segunda mano usualmente lo que hago escribo a quien hace segunda como goodwill salvation army flea markets y air sales encuentro tesoritos y los ponga a la venta en ebay y poshmark y después les hago vídeo acerca de todas las cojitas que encontré y todo lo que he vendido en el día de hoy les traigo un haul del google outlet para las personas que no son familiares con el google outlet es una tienda de segunda donde puedes encontrar cosas a un precio muy económico porque todo te lo venden por libra en lugar de que cada pieza tenga un precio fijo así que sale súper barato por ejemplo esta vez que yo fui pagué 61 dólares con cuatro centavos por 32 piezas así que cada pieza me salió a un dólar y 90 centavos que está súper económico para alguien que está en este negocio de revender cositas de segunda mano bueno vamos a empezar con el haul de las cositas que encontré para empezar encontré estas sandalias de la marca berkenstock que si tú estás en este negocio de revender cositas de segunda mano sabes que estas son una muy buena marca para poder revender porque se pueden revender a un muy buen precio para los que no son familiares voy a ver si se puede ver ahí el nombre de la marca berkenstock de aquí atrás se ven en una muy buena condición pero ya de aquí enfrente si ya se ven un poquito más usadas como pueden ver se ve un poquito negro y aquí está como un poquito rascado no estoy segura a qué precio las voy a poner pero estoy viendo que hay otras personas que tienen sandalias de esta misma marca que las tienen como en 50 dólares y están en una condición mucho más malas que estas así que estoy pensando que se las puedo poner entre 35 a 50 dólares estos próximos son estos tenis que son air jordan que son como de la tela de camuflaje como pueden ver se ven un poquito sucios pero yo pienso que ya que los limpie se verán mucho mejor tengo que limpiarlos por acá algo que les quería mencionar que cuando encuentran tenis y si no saben cómo se llama les recomiendo que busquen el número que tienen aquí en la etiqueta ya después de que busques este número te va a decir el nombre del tenis y va a ser mucho más fácil para que lo puedas enlistar estos están como más o menos en una condición ok no están súper bien porque están como un poquito manchaditos pero yo creo que ya después de que los limpian a lo mejor puedo conseguir con estos tenis entre 45 a 60 dólares esta próxima es esta gorra que es de la marca faherty brand no sé si lo puedan ver ahí no creo que lo estoy pronunciando bien pero esta gorra la traje porque se veía en una muy buena condición se veía muy limpia no tiene ninguna mancha se ve como que ni siquiera la usaron ni siquiera la busque cuando estaba en el curvo a oligar después mientras estaba viendo un vídeo de youtube de una persona que estaba diciendo cuáles marcas son buenas para hombre para revender vi que mencionó esta marca ya después eso la busque en ebay y vi que otra persona la tiene disponible por 49 dólares en la misma condición que está así que estoy pensando que por esta gorrita puedo conseguir entre 35 a 45 dólares esta próxima pieza son estos pantalones de vestir para mujer de la marca j crew en la talla 10 usualmente las cosas de j crew trato de no agarrarlas pero la razón por la que traje esos pantalones son porque son hechos de lana y también con cashmere así que pienso que como son de lana y cashmere se podrían vender bien estoy pensando que a lo mejor se pueden vender entre 25 a 35 dólares este próximo es este vestido gris que es largo que está perfecto para alguien que tiene que ir de invitada a una boda o también para una dama es de la marca davis bridal en la talla 12 anteriormente vendí un vestido de esta marca que era cortito por 35 dólares así que estoy pensando que como este es largo se puede vender entre 40 a 50 dólares esta próxima pieza es de este suetercito azulito de manga larga de la marca banana republic las cosas de banana republic usualmente no las recojo porque siento que no se pueden revender a un buen precio usadas pero la razón por la que compré esta es porque es nueva con etiquetas y también porque está hecho 100 por cierto de lana merina y siento que por eso se puede vender alrededor de 25 a 30 dólares esta próxima es esta blusita azulita verdecita en la talla 1 de la marca torrid que también es nueva con etiquetas el precio original era de 39 dólares y 50 centavos así que estoy pensando que se puede vender alrededor de 20 a 25 dólares las cosas de torrid no se revenden a un precio muy alto pero si se venden rápido porque son para personas que son talla plus size esta próxima pieza son estos pantalones para mujer de la marca y star ro aquí está el logo para que lo vean y como pueden ver también son nuevos con etiqueta son acampanados de aquí abajo estoy pensando que estos pantalones se pueden vender alrededor de 50 a 65 dólares el precio original esos pantalones usualmente está entre 100 a 150 dólares esta próxima pieza son estos overoles negro para trabajar usualmente para hombres son de la marca craftsman para que lo puedan ver ahí en la talla 2 xl estos los compré para mi esposo para que los usara para trabajar pero siento ahora que los veo que están demasiado grandes así que si no le quedan los voy a poner a la venta y estoy pensando que se pueden vender alrededor de 35 a 45 dólares este próximo es este jacket que es vintage de los años 80 en la talla mediana es en un color rojo pero en la cámara se ve un poquito más anaranjado vi que otra persona tiene este mismo ya que disponible por 50 dólares estoy pensando que este ya que a lo mejor se puede vender entre 35 a 45 dólares aquí está el tag que dice sergio valente para que lo puedan reconocer pero he visto otros jackets que son de la misma marca sergio valente que tienen un tag diferente así que esta simplemente es una tag de muchas que tiene esta persona esta próxima es esta blusita que es vintage de la marca victoria secret es crop top como pueden ver aquí el tag es el tag que es dorado y aprendí que este tag es de los años 80 así que estoy pensando que esta se puede vender alrededor de 20 a 30 dólares esta próxima también es un crop top de victoria secret está hecho de material como de traje de baño como pueden ver esta etiqueta es mucho más nueva esta no sé si la voy a poner a la venta me la voy a tratar porque la compré para mí pero siento que se ve un poquito grande porque es en talla large pero siento que si la pondría a la venta se podría vender alrededor de 15 a 20 dólares estos próximos son estos shorts para hombre de la marca nike que son vintage como pueden ver la etiqueta es diferente a la etiqueta actual que usa nike les voy a poner una fotito para que puedan diferenciar las etiquetas de nike para que puedan ver cuáles son vintage y cuáles no la verdad esto de etiquetas vintage yo no soy muy familiar apenas estoy aprendiendo pero mientras vaya aprendiendo ahí les iré contando pero aprendí que esta etiqueta en particular es de los años 89 al 93 así que estoy pensando que estos shorts se pueden vender alrededor de 35 a 40 dólares estos próximos son estos pantalones para mujer para la nieve que usualmente se usan para esquiar o para ir snowboarding son de la marca artist en la talla xl pensé que estos se pudieran revender a muy buen precio porque esta marca es muy buena pero estaba buscando en ebay y parece que solamente se revenden entre 15 a 25 dólares pero de todos modos no salieron súper baratos así que todos modos hay ganancias estos próximos también son pantalones de nieve para mujer pero estos son de la marca the north face en la talla large esto se pueden revender entre 35 a 45 dólares este próximo es este ya que para mujer en la talla small de la marca miller aquí está la marca para que la vean tengo que hacer un poquito más de investigación acerca de este jacket no estoy segura en cuánto se puede revender pero me llamó la atención porque tiene aquí adentro este tag que dice partes endurance y otros jackets que he visto que quieren esta misma tax se revenden muy bien pero si lo tuviera que estimar pensaría que a lo mejor entre 35 a 45 dólares este próximo es este sueter citó como estilo reboso para mujer es de la marca captiva cashmere el taxer está cayendo un poquito pero como pueden ver ahí dice que está hecho 100% de cashmere como les he dicho anteriormente las cositas que están hechos de cashmere usualmente se venden muy bien esta la puse a la venta a 59 dólares y ya se vendió por 55 en ebay todavía estoy esperando que la persona pague pero espero que ya paguen pronto este próximo es este suetercito negro para mujer que también está hecho 100% de cashmere como pueden ver ahí la marca creo que se pronuncia nada o nada algo así no estoy segura estoy pensando que se puede revender entre 25 a 35 dólares esos próximos son estos overoles para mujer azulitos que son de pantalón son largos son de la marca esos en la talla 18 de uke así que en la talla de eeuu son talla 14 eso estoy pensando que se pueden vender alrededor de 35 a 45 dólares este próximo es este ya que de adidas para hombre en la talla large estoy pensando que este ya que es vintage como les he dicho apenas estoy aprendiendo de las etiquetas que son vintage así que no estoy segura de qué año es pero estoy pensando que esto se puede vender alrededor de 30 a 45 dólares esta próxima es esta chaquetita que es gloriada la verdad esta chaquetita no tiene nada en especial me la traje porque me gustó mucho el diseño lo malo de esa chaquetita es que no tiene etiqueta de marca así que no sé qué marca es tampoco tiene etiqueta de talla literal la única etiqueta que tiene es esta que está aquí que dice más o menos de que estaba hecho y que fue hecho en francia así que no tengo ni idea pero también me gustó porque se ve como que si es vintage tengo que hacer un poquito más de investigación para ver en cuánto se podría vender pero lo estoy estimando que a lo mejor entre 30 a 35 dólares esta próxima es esta blusita de mezclilla de la marca maywell en la talla small las blusitas de maywell no se vende por mucho pero esta se me hizo bonita así que por eso me la traje estoy pensando que se puede vender alrededor de 15 a 25 dólares este próximo es este vestidito que es color cremita con un poquito de verde es de la marca el alpin en la talla large estoy pensando que este vestido se puede vender alrededor de 30 a 35 dólares esta próxima es esta blusita negra de la marca torrid que desafortunadamente no lo voy a poder vender porque apenas me di cuenta que tiene un hoyito aquí así que cuando tú vayas a la tienda de segunda asegúrate de checarla bien para que no te suceda esto esta vez me fue muy bien con las cositas de lululemon encontré cuatro piezas que la mayoría de la gente sabe de la marca de lululemon que este es el logo para que lo veas en caso de que no sepas pero estoy segura que la mayoría sí saben así que cada vez que la gente ve este logo lo agarran porque ya saben bueno encontré estos shorts que son azulitos en la talla large estos son lululemon atlética esos estoy pensando que se pueden vender alrededor de 30 dólares este es un brasier deportivo aquí está el logo de la marca lululemon es en la talla 32 de no estoy segura si se compra mucho los sports bras usados pero estoy pensando que por la marca se puede vender alrededor de 20 a 30 dólares estos próximos son estos shorts de deportes aquí atrás está el logo de lululemon para que lo vean no le encontraba la talla a estos shorts y me recordé que uno de ustedes me dejó un comentario que las piezas de lululemon usualmente tienen la talla adentro en las bolsitas o los paquetes así que es verdad aquí está la talla que es número 4 así que ya saben si encuentran una pieza de lululemon y no tiene la etiqueta de la talla chequean en los bolsillos porque ahí puede que esté la talla esta es la última pieza de lululemon que encontré es esta blusita para deportes que es un color moradito pero en la cámara se ve más a su lado aquí está el logo de lululemon está estoy pensando que se puede vender alrededor de 25 a 35 dólares esta no tiene la talla ya le busqué por todos lados la etiqueta pero no se la encuentro así que le voy a tener que tomar las medidas para aproximar más o menos qué talla es esta próxima es esta blusita negra de adidas que es crop top esta la compré para mí pero estoy pensando que se puede vender alrededor de 15 a 25 dólares y por último esta mini faldita verde que es de la marca bdg en la talla small la marca de bdg es de urban outfiters estoy pensando que esta palita se puede vender alrededor de 20 a 25 dólares eso fue todo lo que encontré en el google outlet espero que este vídeo les ayude a aprender un poquito más acerca de qué marcas están vendiendo y más o menos por cuántos están vendiendo por cierto si tú quieres un poquito más de conocimiento acerca de etiquetas que son vintage de adidas o de nike déjame en los comentarios si tienes un vídeo o un artículo me encantaría también aprender de ustedes bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy como siempre me ayudas mucho si le das like a este vídeo me dejas un comentario esto me ayuda a que youtube siga recomendando mis vídeos con más personas y si aún no te has suscrito no te olvides de suscribirte a mi canal y prender las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y nos vemos el próximo jueves bye y Gracias por ver el video.